Permítanme un segundo, lo que ocurrió esta madrugada, esta mañana en Celaya, Guanajuato. De nuevo cuenta un ataque a un elemento policíaco, en esta ocasión un comandante de la Policía Municipal de Celaya que alrededor de las 6 de la mañana sobre una ciclovía de la avenida Francisco Juárez en Curuce con Manuel Doblado fue agredido. Murió por el ataque. La víctima está identificada como Pedro Galván Meléndez, de 54 años de edad. Él era originario de Apaseo el Grande, pero residía en Celaya. Vamos a establecer contacto con Luis García, un compañero que cubre la zona y que cada día tiene más trabajo con este tipo de temas, lamentablemente. Luis, ¿cómo estás? Arnoldo, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí está el auditorio. Así es, como ya lo comentaste, armando un largo ataque a un mando policíaco, en este caso el comandante y coordinador operativo de la Policía Municipal de aquí de la ciudad de Celaya, el comandante Pedro Galván Meléndez, quien hizo a bordo de su bicicleta cuando fue agredido a balazos por hombres que iban a bordo de un vehículo. Yo, Arnoldo, recibió disparos de arma larga y arma corta. Estuvimos en el lugar y nosotros pudimos contar por lo menos alrededor de unos 20, 25 indicios que señaló los peritos de la Procuraduría de Justicia. Luis se dirigía al trabajo a esa hora, no sabemos qué rutina era la que seguía el comandante. Fíjate, Arnoldo, en el lugar pudimos hablar con algunos elementos, nos decían, nos comentaban que el comandante ya se dirigía precisamente a la dirección de seguridad pública que se ubica en la calle Pípila, aquí en la zona centro, para empezar a elaborar su turno. No, no iba de uniforme. No, 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 no iba uniformado, Arnoldo. Esto permite que en los primeros comunicados oficiales se diga que estaba franco, que no estaba en funciones. Así es, así es el boletín que maneja la Secretaría de Seguridad Surisdana, quien señala que el comandante estaba franco. Sin embargo, como te repito, los oficiales que estaban en el lugar, un poco molestos, decían que, como es posible que digan que es franco, sino que él vaya a su turno de trabajo, Arnoldo. Esto puede cambiar mucho las cosas para el seguro de vida del comandante. Él se cambiaba en sus oficinas o en las instalaciones de seguridad pública, portaba su uniforme y por eso viajaba, digamos, vestido de paisano. No sabemos esto. Sí, fíjate que también platicando con los mismos elementos nos comentaban que el comandante estaba acostumbrado la mayor de las veces a cambiarse en las instalaciones. Arnoldo, él salía de civil, llegaba de civil y se transportaba, se trasladaba en su bicicleta rumbo a su casa. No tenemos la colonia de donde tiene su domicilio, pero los elementos nos comentaron que sigue acostumbrado a cambiarse en la dirección de seguridad pública. Sí, es importante, como tú dices, porque en el trayecto al trabajo ya se está, de hecho, en funciones. Luis, también yo leía en los partes que se hablaba de un elemento, no de un oficial, y él tenía un rango dentro de seguridad pública de Celaya. Sí, es primer comandante, Arnoldo, y también era el coordinador operativo de la dirección de seguridad pública. Bueno, entonces, sí, es un oficial. Ya hay reacciones sobre esto, Luis, hemos reporteado algunas reacciones iniciales de funcionarios del gobierno del Estado. Vamos a escucharlas, si te parece, tenemos una primera del Procurador de Justicia, de Carlos Amarrey Paguirre, que habla sobre este tema. Claro que sí. Vamos a esperar un momento. ¿Sí? ¿No lo tenemos? Vamos a escucharlo. ¿Qué se va a hacer con tanto asesinato ya de policía en las últimas... Bueno, en lo que la tarea de la Procuraduría toca, todos los hechos de los cuales estamos investigando, sin duda, tener que dar un resultado al respecto. El resultado es poder esclarecer cada uno de estos casos, como lo hemos venido haciendo, y estar presentando ante un juez a él o a los responsables. ¿En lo que va este año, cuántos ataques a mandos policiales se han dado? No tengo el dato en este momento. Procurador, cuando reciben alguna amenaza los mandos policiales, les informan a ustedes, ¿se les da seguimiento de alguna manera? Bueno, yo podría hablar de los mandos que tengo a cargo, y sin duda, cuando hemos tenido alguna amenaza, no nada más a algún mando, sino a cualquiera de nuestros elementos o a cualquiera de nuestro personal, sin duda, se toman las acciones correspondientes. Sí, tanto de indagar precisamente de quién llevó a cabo esta amenaza, como para poderle brindar la protección a la persona conducente. En el caso en concreto, no teníamos una denuncia en donde tuviéramos información de que estuviera amenazado. No lo descarto, pero pues eso lo habremos de indagar precisamente con lo que decía de manera inicial, con las circunstancias tanto de manera personal, familiar y por supuesto laboral, que sin duda creo que tiene, es una de las hipótesis más fuertes que tiene que ver precisamente con su actividad que llevaba a cabo. Bueno, era la foto de Álvaro Cabeza de Vaca, era la voz del procurador Carlos Amarripa. Tenemos también un inserto de Álvaro Cabeza de Vaca. ¿Sí? Sí, vamos a escuchar. Este es importante, porque habla de cómo se está trabajando una política de seguridad en torno a los elementos de las policías municipales. Y quiero observar algo que se los haré notar en un momento. Nosotros hemos insistido, porque esta es una responsabilidad ya de municipal, de los propios secretarios o directores de seguridad pública, con ellos venimos insistiendo en que tomen las medidas pertinentes para el propio cuidado de sus elementos. Es una recomendación. Nosotros sí supervisamos en el nivel de policía estatal que el protocolo que tenemos establecido de cuidado, pues de cuántos policías deben de estar juntos, en qué horarios, etcétera, para también darse protección a ellos mismos, se está cumpliendo. Bueno, Álvaro Cabeza de Vaca dice que ya los municipios deben encargarse de proteger a sus propios elementos. Es un autocuidado. Pero esto no casa mucho con lo que dijo el secretario de gobierno, el responsable desde el Estado de coordinarse con instancias como los municipios o como la federación, es el licenciado Rodríguez Junquera. Vamos a escuchar lo que dice. ¿Ese no lo tenemos? ¿Gustavo Rodríguez Junquera? Bueno, Gustavo Rodríguez Junquera, perdón, si no tenemos la relación. Gustavo Rodríguez Junquera habló con los reporteros el día de hoy de que si hay una operación desde el Estado para darle seguridad a los policías, contradiciendo esta parte que menciona Álvaro Cabeza de Vaca, de que corresponde a cada corporación cuidarse. Hay que recordar además que se está tratando de establecer mandos únicos bajo la coordinación del gobierno del Estado y también con intervención del Ejército. Bueno, sigue esta racha lamentable de ataques a elementos de seguridad pública. Vamos a una pausa, continuamos en un momento.